Ponga en acción sus habilidades prácticas trabajando en equipo para apoyar la producción de productos de construcción de concreto de alta calidad. Si es una persona emprendedora con ganas de aprender y le gusta trabajar en un entorno productivo de fabricación, este puesto puede ser el adecuado para usted. Los miembros de equipo de planta reciben capacitación profesional y de seguridad, ganan salarios competitivos y tienen derecho a beneficios después de un mes completo de empleo. Como miembro de equipo de planta, trabajará en equipo haciendo tareas de trabajo manual general, incluso cargar, descargar, levantar objetos y trasladar materiales. Preparará y desmontará formas, moldes y palés para la producción de concreto. Preparará las formas para rellenar el concreto. Limpiará y mantendrá el equipo después de los viajes diarios. Y garantizará un entorno de trabajo seguro utilizando el buen juicio y siguiendo las instrucciones y directrices durante el desempeño de las funciones laborales. Bueno, todos en equipo, trabajamos duro para terminar nuestro trabajo, que vaya bien hecho, bien preparado. Bueno, aquí lo que más me gusta es, yo fui semblasteador, fui lavador de piedras, soy reparador de ladrillos, soy reparador de platos, revíos, etc. Me gusta todo, todo mi trabajo me gusta mucho. Central Processing Corporation ofrece servicios de contratación directa en nombre de County Materials y su familia de empresas. Trabajará para un fabricante líder de la industria y recurso confiable para productos de construcción de concreto. Para más información sobre cómo ser un miembro de equipo de planta, visite centralprocessingcorp.com.